Hola amigos, en esta ocasión regresamos al sur, para conocer un lugar histórico de gran importancia ambiental para nuestra ciudad. Me refiero a los viveros de Coyoacán. Ubicados al ponente del actual centro de Coyoacán, entre las calles Progreso, Madrid y Avenida Universidad, sus orígenes se remontan a inicios del siglo XX, por iniciativa del ingeniero Don Miguel Ángel de Quevedo, conocido como el Apóstol del Árbol, quien tras haber estudiado en Francia, regresó a México y se estableció en Coyoacán, en la actual calle de Francisco Sosa. Don Miguel Ángel, preocupado por la deforestación de los bosques cercanos, así como por el crecimiento desmedido de la mancha urbana de la Ciudad de México, en 1901 decidió donar una hectárea de su propiedad del rancho de Panzacola, para crear un vivero forestal como un proyecto personal. Sin embargo, con los años, Don Miguel Ángel buscó el apoyo gubernamental, lo cual logró en 1907, cuando el entonces secretario de Hacienda, José Aips Limantour, visitó el vivero y quedó impresionado por su labor. Tanto que convenció al presidente Porfirio Díaz de visitar el lugar. Don Porfirio también quedó sorprendido y decidió apoyar el proyecto, fundándose ese mismo año como el primer vivero forestal mexicano. Tras el derrocamiento de Porfirio Díaz, el presidente Francisco I. Madero continuó con el apoyo de los viveros. Sin embargo, tras su asesinato en 1913, los viveros dejaron de ser del interés del gobierno de Victoriano Huerta, e incluso en 1914, Don Miguel Ángel estuvo a punto de ser fusilado, acusado de oponerse al huertismo, pero fue advertido oportunamente por su amigo Don Ernesto Pujibet, y ambos abandonaron el país con sus familias. En esa época, los viveros producían 2.4 millones de árboles al año, los cuales eran utilizados tanto para reforestar los bosques cercanos, como para sembrarse en los jardines, parques y camellones públicos y privados de la ciudad. Los árboles se distribuían gratuitamente entre los particulares. También los viveros se dedicaban a aclimatar especies foráneas, como el eucalipto, acacia, álamo blanco, sauces, psicomoros y pinos, así como árboles frutales como manzanos, membrillos, perales, tejocotes y durazneros. En 1917, Don Miguel Ángel regresó a México, y el presidente Venustiano Carranza decretó los viveros como parque, pero sería hasta los años 30 que abrirían sus puertas al público. Y en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas los declaró parque nacional, además de nombrar a Don Miguel Ángel de Quevedo como jefe del Departamento Autónomo Forestal y de Casa y Pesca. Entre 1911 y 1934, el gobierno federal compró varios terrenos colindantes, como el Potrero del Altillo, para integrarlos a los viveros. Hasta alcanzar su superficie actual de 39 hectáreas. En los años 70 y 80, los viveros ganaron fama al realizar actividades como exposiciones de floricultura y recibir actividades deportivas. Hoy, los viveros son un lugar histórico que vale la pena visitar. No solo para hacer deporte, sino por ser un lugar símbolo y pionero del movimiento forestal y ambiental en México, iniciado por Don Miguel Ángel de Quevedo hace más de 110 años. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. No solo para eso. No solo para hacer deporte, sino por más del Polizei.